Saludos con muchísimo apreso a los compañeros seguidores que en esta mañana están aquí presentes en este acto cívico, así como también a todos los servidores públicos de este artículo constitucional, de esta administración 2018-2021. Doy las más de las cordiales bienvenidas a las alumnas y a los alumnos de la Escuela Primaria Víctor Juárez García, que la comunidad de Cero Dulce, que nos honra con su presencia, con el director Fernando Herber Sánchez, a la Escuela Primaria Víctor Serrexamente, por lo nuevo, el director del Grupo Vázquez de Desma, a la Escuela Primaria de la Universidad Lucananza, del Ejido Villano Zapata, con el director Daniel Calderón García, a todos los ciudadanos y ciudadanas de este gran municipio, capital mundial de Naranja, Álava, Montpapache y Veracruz, a los medios de comunicación. Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy iniciamos una semana muy importante en el desarrollo pleno de Álava, Montpapache y Veracruz. Por la mañana estuve en una tumba, allá en la ciudad de Pueblo Nuevo, en el Corraer, en el 5, donde se dieron medias de premiación al evento que se realizó a nivel de la Chiderato, en donde el Corraer obtuvo, de aquí del 05 de Álava, 21 primeros lugares, 23 segundos lugares y 13 terceros lugares. En el regional vimos que estos van a representar al Corraer, a los Correres de esta región, allá en la ciudad capital de Jalapa, y donde vamos a llevar a cabo muy en alto la representatividad de este gran municipio. Puedo dar muchísimo gusto que trascienda este tipo de eventos, porque Álava, Montpapache y Veracruz es grande como grande sugerido. Y hoy aquí también vamos a entregar un reconocimiento a alumnos que participaron en la Olimpiada del Conocimiento, que también se desarrolló y que agradezco a los directores y los alumnos ganadores que estén aquí con nosotros y en breve vamos a hacer esa apreciación. Desarrollar las políticas públicas en pro de la reconstrucción del tejido social de nuestro municipio es uno de los ejes rectores con un repertenal de esta administración pública. En los cinco valores, el valor de la educación, el valor de la cultura, el valor del deporte, el valor de la familia, el valor de la fe. Me da gusto que los padres de la familia sigan impulsando a sus hijos en ese amor fraterno que les tienen y que desean lo mejor para que cuando sean grandes sean ciudadanos responsables. Pero también a la sociedad en general en también fortalecer en qué las acciones que se están desarrollando, pues no sean bienes en la sociedad.